Tú ya le has puesto a tu ordenador 57 ventiladores Ya sabes perfectamente que puedes ponerlos para que metan aire, para que saquen aire o que estén equilibrados Pero, claro, te estás encontrando un problema Que tienes desventajas o que tienes ventajas Y no sabes cómo solucionarlas o cuáles son realmente Pues tranquilo, porque te voy a contar qué ventajas y desventajas tienes Según cómo pongas tú los ventiladores Así que tranquilo, porque te lo voy a contar todo Primera opción Si tú pones más ventiladores metiendo aire que sacando ¿Qué conseguimos con esto? Presión positiva Presión positiva quiere decir cuando tú metes más aire del que sacas Es decir, estamos aumentando la presión dentro de nuestro ordenador ¿Por qué? Esto es como cuando hinchas un globo Tú metes más aire del que sale ¿Qué estamos consiguiendo? Está entrando mucho más aire frío del caliente que sale Desventaja Que el aire frío que está dentro no se da evacuado rápido Por lo tanto, ese aire frío que tú tienes ahí dentro se está calentando ¿Se va a enfriar nuestro ordenador? Por supuesto que se va a enfriar Sí, porque le estás metiendo aire frío a toda leche Le estás metiendo muchísimo aire frío Pero tal vez no lo suficiente Tal vez no No lo suficiente Tu ordenador no se va a enfriar lo suficiente O cómo debería enfriarse Porque no da salido el aire caliente Vamos al segundo paso Si tú ahora te vas a la situación de poner dos ventiladores metiendo aire Y cuatro ventiladores sacando aire Se está sacando el aire a toda leche Todo el aire frío que tú le estás metiendo con esos dos ventiladores Está saliendo a toda leche Ahí dentro no hay nada de aire caliente Es cierto, es cierto No tienes nada de aire caliente Está evacuándose a una velocidad impresionante ¡Bravo! Estamos tocando palmas ¡Bien! Lo hemos conseguido Nuestro ordenador está completamente frío No tenemos ningún tipo de problema No Tienes un problema muy grave Y ahora dirás Bueno, ¿qué me estás contando entonces? Cuando tú sacas mucho aire del ordenador Lo que está haciendo es ¡Chupando! Uy, qué bien me está quedando esto No, así ¡Ay! Estoy bebiendo por una pajita Si tú tienes algo por donde entrar más líquido por esa pajita Lo va a estar chupando también No me estáis entendiendo Muy bien, vámonos al ordenador Cuando los ventiladores están sacando todo ese aire de dentro del ordenador Está haciendo que entre Está forzando la entrada de aire por todo el ordenador Así que todas las rendijitas Todos los huequecitos que tenga tu ordenador Van a estar metiendo aire por ahí No solo va a entrar aire por el ventilador Va a entrar aire por todos los huecos que tenga tu ordenador Consecuencia Que tú por esos huecos no tienes filtros antipolvo Entonces todo el aire que entre por ahí está metiendo polvo Y cuando mete polvo sabemos que eso se va a ensuciar Pero de una manera impresionante Se va a ensuciar muchísimo Si tú tu ordenador lo limpias una vez a la semana De esta forma lo vas a limpiar cada dos días O incluso cada día Depende de lo que uses el ordenador Si lo usas cinco minutos al día Lo vas a limpiar cada año ¿Cuál nos vamos a la tercera opción? Que para mí es la mejor opción Poner los ventiladores de manera equilibrada Si tres meten Que tres saquen Entonces ¿Qué conseguimos con esto? Que esté entrando el aire y saliendo a la vez Todo el aire que entra sale Al momento Vale Sin variaciones de presión Todo está funcionando de manera muy buena Que ahora pensarás Vale Pero es que la presión negativa Es mucho mejor Estoy sacando más aire caliente Sí Es verdad Por supuesto Tengo que decir que la presión negativa Es la forma de sacar más aire caliente De tu ordenador Pero ¿Cuánto polvo le estás metiendo? ¿Te compensa? ¿Realmente te compensa El aire que le quitas Con la cantidad de Suciedad que le entra en tu ordenador? Para mí no Vale Yo en mi caso En mi ordenador Tengo tres ventiladores metiendo Y tres ventiladores sacando Ya está Espero haberte solucionado Estos problemas que tienes Con tus ventiladores Y recuerda Que te voy a dejar Un vídeo aquí Que sé que te va a encantar Aquí Sobre el PC Gamer Y tal vez Sobre la ventilación De los ordenadores Por si quieres saber más cosas Y aquí Te puedes suscribir Muchas gracias chicos Chao